¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Gracias! 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 Si las cosas que no quieres me pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años habrá. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin dudar. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.